Hola amiguitas, ¿cómo están? Bienvenidas a un videíto más al canal. El día de hoy vamos a estar limpiando mi baño a profundidad, así que vamos a empezar. Se los voy a mostrar primero y de ahí vamos a hacer limpieza, limpieza juntas, chicas, porque si no, no hago nada. Empezamos. Compré este producto, nunca lo he usado, es de la marca Lysol. Se llama Power Fumer, o sea que hace como espuma y mata el 99.9% de los virus y las bacterias. Me costó 10 dólares, así que vamos a ver qué tal funciona. Nunca lo he probado antes, así que nada. Lo primero que voy a hacer es sacar todas las cosas del baño y las voy a poner en un ladito para poder empezar a limpiar todo lo que viene siendo el lavadero, el toilet y también la leche. Bueno, les muestro. Aquí está mi baño. En este lado tengo el toilet. Es un baño chico, no es un baño grande. Somos más que mi esposo y yo. Ahí está el zinc. La ducha. En este lado ponemos lo que viene siendo las toallitas. Está la calefacción. Atrás de la puerta. Así que nada, vamos a empezar a limpiar todo. Después también tengo que sacar todo lo que está aquí adentro, que son todos los productos que usamos para el cutis, para la piel, hidratantes, aceititos de maquillantes, mascarillas, agüita micelar, exfoliantes, etcétera, etcétera. Todo eso me toca limpiar también porque aquí adentro está lleno de polvo. Miren, está sucio, sucio, sucio. Así que nada, manos a la operación. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Los espejos están bien. Adentro ya le pusimos todo lo que iba. Ya está perfecto. Todo limpiecito. Las lunas brillantes. Aquí es donde colgamos las toallas que ahorita me toca ponerlas. En el lado de la ventana que tengo el shampoo, el jabón y el exfoliante. Todo ya quedo inmaculado. Puertas limpio. Piso limpio. Limpio. Y ahora sí me despido con esta super energía cítrica. Y gracias por ver el video. Y gracias por haberme acompañado. No te olvides de suscribirte al canal si es la primera vez que me ves. Para que no te pierdas ninguno de los videos. Y nos vemos hasta el siguiente. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.